Listo. Vamos a comenzar una nueva sesión y vamos a comenzar viendo ya el concepto de listas. Entonces, voy a establecer una lista, cómo se forma. La lista no es sino un número de elementos que van entre comillas. Por ejemplo, tengo el número 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 24. Entonces, voy creando una lista de algunos números. Luego puedo crear también una lista que incluya dos números, que podrían ser la representación de X y Y. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Abro igual llaves primero y luego las parejas de números las voy colocando una continuación de otra, 2,4, separados por puntos, menos 2,5. Vamos a tener 1, 2, 3, 3,4 y les colocamos a los puntos. Como ustedes ven en el plano cartesiano, en la vista gráfica no me aparecen los puntos y es porque la lista no es visible. Si le digito ya tengo una vista visible. Y de esta manera vamos creando las listas. Tenemos otra herramienta que es la primera vez que vamos a trabajar, que es una hoja de cálculo. Entonces, yo me voy a Vistas, selecciono Hoja de Cálculo y me aparece por acá la hoja de cálculo. Aquí podríamos ir formando listas. Por ejemplo, yo tengo el número 1 y aquí voy a tener al número 3, por ejemplo. Si yo le señalo el número 3, vemos que se pinta la cartilla en azul y un cuadrado. Yo voy a extenderlo y me aparece el mismo número 3, repetido varias veces. Ahora, si en lugar de 3 yo colocaba el número anterior más 2 voy a tener 3 y luego voy a extenderlo y me va a aparecer una extensión de la forma. El número anterior más 2 el número anterior más 2 y de esa manera voy a tener los diferentes números. Con estos números yo puedo si vemos acá la opción en las herramientas seleccionar lista. Simplemente escojo la lista y me dice qué nombre le quiero poner a la lista. Lista 3 y si quiero que los objetos sean dependientes o los objetos sean libres. En este caso cuando son dependientes es si yo realizo un cambio en la hoja de cálculo estos se van a reflejar en la lista. Si los objetos son libres estos no se reflejarían en la lista. Y si quiero ordenado por filas o por columnas. Creamos la lista nos aparece la lista 3 con los elementos 1, 3, 5, 7. Si yo aquí cambio uno de los elementos por ejemplo 13 vemos que se cambian el resto de elementos pero lo más importante en la lista también se produce el cambio. Igual yo puedo tener acá varios números 2, 4 2, 1 Comencemos con valores negativos menos 3 menos 2, 1 menos 1, 0 en este caso 0, 4 1, 5 2, 7 entonces puedo igual ir formando los elementos seleccionar las dos columnas y seleccionar una lista. creamos la lista 4 dependientes y pongo crear se me van creando con los diferentes elementos que forman parte de la lista si quisiera formarlos como puntos lo que haría es seleccionar en corchetes el un elemento coma el otro elemento entonces de esta manera seleccionamos puedo coger copiarlo o extenderlo debería también funcionarnos y me aparece la lista 4 para diferenciar la lista 4 de la lista 1 lo que voy a hacer es cambiar colores en los elementos así la lista 4 le voy a colocar un color rojo en vez del color verde para identificar los elementos de la lista 4 vamos a quitar y aquí tenemos los elementos de la lista los elementos que estamos dibujando si son el elemento E1 vamos a seleccionar los propiedades y le vamos a colocar con color rojo para identificar los elementos claramente en nuestra matriz si le pasamos como lista lista 5 la vamos a crear y se crearon aquí los elementos de las listas entonces de esta manera hemos ido encontrando los valores los elementos que forman parte de una lista si me voy a la vista gráfica puedo ir teniendo diferentes las propiedades de la vista gráfica igual las propiedades de la vista algebraica vamos a ver algunas propiedades en las listas si entonces vamos a comenzar con las primeras variables una variable que se llama cuenta y que va a definir cuenta sí entonces la cuenta sí es una condición y me permite una lista entonces cuenta sí en condición vamos a ponerle x menor que 5 por ejemplo y de la lista voy a escoger la lista 3 lista 3 lo que quiere decir es que me cuenta si existen elementos que sean menores de 5 en la lista 3 y según esto me da 2 si vamos a ver la lista 3 tengo el 1 y el 3 que son elementos menores de 5 luego vamos a ver longitud longitud va a ser igual a longitud de una lista deberíamos tener longitud de una lista de un objeto veamos cómo me coge el objeto si le pongo lista 4 longitud de la lista 4 me da 12 ¿qué significa esto? que mi lista 4 tiene 2 elementos como vemos tengo 3 y 12 elementos perdón 6 y 6 12 elementos entonces me da la longitud de mi lista vamos a coger el máximo si esto de aquí es maximizar una lista el máximo de una lista vamos a escoger cualquier lista puede ser la lista 1 si el valor máximo es 24 si vemos en la lista el valor más alto es 24 estas operaciones de este momento que nos parecen bastante simples son muy interesantes y al rato que yo tengo una lista por ejemplo de mil elementos no ordenados y quiero buscar cuál es el valor máximo y mínimo de la lista vamos a hacer lo mismo con mínimo entonces mínimo de una lista y vamos a seleccionar la misma lista lista 1 el mínimo de la lista es 1 si quisieras saber el mínimo de la lista 4 nos vamos mínimo lista 4 por ejemplo que tiene valores negativos debería ser menos 3 y tenemos el valor mínimo con 3 si quiero sacar el primer elemento vamos a sacar primero de una lista el primer elemento de la lista 5 veamos si me coge como pareja el primer elemento de la lista 5 es menos 3 4 el último vamos a sacar el último elemento también de la misma lista último elemento de la lista y cogemos lista 4 el último elemento de la lista 4 es el 7 igual pueden hacer con cualquiera de las listas con las que estamos trabajando tenemos tenemos el primero el último podemos sacar un elemento aleatorio o un elemento elemento por ejemplo tercero de una lista va a ser elemento buscamos en la lista 4 el número de elemento 3 entonces el elemento 3 de la lista 4 es menos 2 aleatorio puedo seleccionar puedo seleccionar un elemento aleatorio de una lista entonces seleccionamos elemento aleatorio de una lista por ejemplo de la lista 4 entonces seleccionamos un elemento aleatorio de la lista 4 el número 1 si quiero volverlo a ejecutar si tendría que repetir el comando aleatorio de la lista 4 volvió a darme el 1 aleatorio de la lista 4 el 5 entonces es un elemento que va aleatoriamente seleccionando esto de aquí nos ayuda mucho en lo que cuando se trata de sorteos por ejemplo utilizar sorteos utilizar en algunas actividades en las que necesite números aleatorios si luego puedo tener sumas de una lista suma de una lista escojamos la lista 1 el valor de la suma de todos los elementos de la lista 1 es 55 puedo tener suma de la lista de un número de elementos hagamos lo mismo de la lista 1 y escojamos tres elementos entonces en este caso es la variable los tres primeros elementos de la lista 1 obtenemos 7 podemos unir listas ¿si? unir la lista 1 y la lista 3 por ejemplo entonces es unión de dos listas vamos a escoger la lista 1 y la lista 3 de esta manera tenemos una unión de los elementos de la lista 1 y 3 si ustedes ven la unión no me repite elementos si tengo el 1 1 solamente le toma una sola vez a ese elemento invertir a una lista invierte una lista vamos a escoger la lista 1 invertir me da los elementos inversos de la lista 1 son algunas de las propiedades que podemos ir teniendo con listas vamos a grabar este ejercicio guardar como listas operaciones con listas listo tienen alguna pregunta está claro si está claro el manejo con listas muy bien Juan todo claro listo vamos a hacer un nuevo ejercicio voy a ocultar el chat archivo seleccionamos nuevo archivo voy a quitar la vista gráfica y vamos a trabajar un poco con secuencias está dando problemas de la conexión de internet si me están escuchando me pueden confirmar si me escuchan porque me se le ha ahorita un problema de internet si me están escuchando por favor si perfecto muy bien vamos a comenzar a trabajar con secuencias entonces vamos a seleccionar una secuencia donde va un valor inicial una expresión una variable un valor inicial y un valor final secuencia abrimos corchete vamos a trabajar con n al cuadrado para obtener los valores de n al cuadrado colocamos n al cuadrado mi variable va a ser n y vamos a obtener los valores de 1 a 10 con esto verán que aparece una lista que tenemos los valores de 1 a 10 de una sola en una sola lista si podemos tener otra secuencia donde colocamos una variable pongamos n más 1 n más 1 coma n mi variable va a ser n y utilicemos el mismo intervalo 1 a 10 y aquí ya me aparecen los puntos n más 1 y n cuando tengo 1 2 3 2 4 3 y de esta manera voy representando una secuencia puedo voy a desplazar el gráfico para obtener una vista más clara tenemos ahí los puntos que pertenecen a mi secuencia vamos a desplazarnos dejemos de ahí y vamos a dibujar una secuencia que incluye ya un una función por ejemplo vamos a dibujar la circunferencia con un radio variable puede ser entonces comencemos con circunferencia punto central y radio le vamos a poner el punto central coloquemos un punto lejano pongámosle 20 punto 20 coma cero si y el radio coloquemosle r tenemos la circunferencia mi variable va a ser r y vamos a variar de 1 a 6 si entonces si esto está bien nos vamos a ir al punto central r y tenemos el punto central 20 y cero y hemos dibujado 6 circunferencias con radio 1 2 3 4 5 vamos a utilizar esta misma lista le voy a cambiar de de color a estas circunferencias vamos a colocarles con un color rojo y voy a disminuir un poco el tamaño para ver todas las circunferencias listo voy a volver a desplazar tenemos ya ahí las circunferencias y voy a dibujar otra secuencia vamos a trabajar igual con circunferencia punto centro y radio y al punto central le vamos a colocar el punto central 20 más r coma cero aquí el radio le vamos a poner r y r vamos a variar de 1 a 6 entonces tenemos otro dibujo de circunferencias donde van desplazándose de diferente forma igual con esta misma secuencia puedo irme a propiedades y habíamos tenido 20 más r y podríamos ponerle también coma r verán como se desplaza para arriba y tenemos unas circunferencias que van saliendo en una especie de con si quiero diferenciar los dos dibujos que no estén pegados nos vamos a propiedades y al centro no le vamos a utilizar en 20 sino en 30 entonces aquí nos aparece los dos gráficos entonces tenemos el círculo los seis círculos y acá tengo los seis círculos donde voy desplazando tanto en el eje x como en el eje y si podríamos tener otro desplazamiento de figuras como lo señalaré voy a copiar editar pegar tengo una lista cuatro y esta lista cuatro le voy a cambiar de nombre vamos a ponerle como lista cinco y la secuencia que era lo que quería hacer la voy a desplazar hasta 50 así y lo que pensaba es dibujar circunferencias de un radio fijo por ejemplo dos unidades listo entonces aquí tenemos otra forma diferente de desplazar no fue el radio fijo lo que hicimos sino coloqué con el x el eje de las y es igual a dos puedo también cambiarle aquí y colocar acá el radio fijo entonces aquí tenemos otro desplazamiento de diferente forma si entonces con esto podemos ir obteniendo secuencias con diferentes características vimos como crearnos un elemento una lista una lista de de x y si de doble punto si y secuencias con circunferencias que igual podríamos haber ido creando en vez de circunferencias crear por ejemplo con cuadrados con hexágonos o con figuras modificadas su radio si podríamos intentar por ejemplo si tengo un segmento veamos qué tal nos va si coloco un segmento este segmento f y envío una secuencia en donde trabajamos un polígono puede ser polígono el punto inicial es el punto a el punto final es el punto b y el número de los vértices le ponemos n y n va entre 1 y 10 listo y ahí tenemos inicialmente un triángulo un cuadrágono un pentágono hexágono y voy creciendo de esta manera voy a desplazarme para ver mejor el gráfico alejar listo estaba teniendo un poco de inconvenientes para desplazar la vista ahí le estoy desplazando ahí si la puedo acercar un poco a esta vista de esta manera voy teniendo las diferentes figuras vamos a guardar este ejercicio como secuencias listo con esto hemos tenido una primera introducción a lo que es ya el manejo de álgebra de álgebra de álgebra de álgebra de álgebra Gracias.